Vamos a hacer el unboxing de nuestra Kemei, Professional High Prepper Bueno, pues aquí la tenemos, esta es una trimmer, patillera Máquina chiquita, como le quieras llamar Vamos a abrir Vamos a ver, vamos a ver que trae Más que nada, vamos a ver quién de nuestros clientes la va a estrenar Se les vamos a enviar este video a nuestros clientes A ver quién la quiere ir a estrenar Quién la quiere venir a estrenar aquí en Barbería San Benito High Trimmer, recortadora de cabello Así se conocen también, es un nombre correcto Como recortadoras Bueno, pues de primer momento Vemos, ponemos esta acá de fondo Vemos la máquina que viene Ponemos aquí su esta Para que estén viendo Algo que me llamó mucho la atención de esto Es que venía con su base Entonces, esto es muy importante ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando Y siempre se te acaba la batería Cuando estás a medio trabajo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la base evitas eso Porque si, haces un corte Y en lo que dejas de ocupar la máquina Para hacer la parte de arriba O perfilar con navaja Que se yo La pones a cargar en su base Entonces, están cargando en su base En lo que no la estás ocupando De esa manera hace que no No te quedes nunca sin energía Esta no tiene base Hay que cargarla con un cable Que ya trae Esa es una desventaja que trae esta Y esta ni se diga Bueno, pues también se carga con un cable C Regresamos Vamos a ver De dos gordos que tengo No me dejan sacarla Ya, aquí está O sea, ya como está Empaque Sí Y aquí está Chan, chachachan Chan, 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 chan Chan, chan, chan Órale, mira, adoradita Esta Kemel Viene siendo el clon De esta Mira, si te das cuenta Son muy, muy similares ¿Sí? De esta Babyliss Hay una versión dorada Entonces, esta vendría siendo Su versión clon De la dorada De esta Aquí trae su Como siempre Su letrerito de Keep Blaze Oilet O mantén las cuchillas aceitadas Bueno Y mira Esta es nuestra trimmer ¿Viste? Así es como se ve Y el momento decisivo Se escucha bastante bien Mira, ahí trae el 100% de batería Otra cosa que tienen estas Kemel Que tienen aquí Dos indicadores Sí, tienen dos LEDs Indicadores Que uno Cuando le falta aceite Prende aquí Un icono De que le falta aceite Una botellita de aceite Y cuando ya le falta carga O está cargando Ahora aparece aquí uno También De que necesita carga Como un enchufe ¿Sale? Se siente de bastante Poder Ah, mira Incluso cuando la prendes Y la apagas Aparecen esos sensores Que les digo Después se quitan Porque ahorita no los necesito Hace como un pequeño Pit Pero se siente De bastante fuerza Podemos escucharla Aquí nos dice Que es de 7000 Aquí nos dice Mira 7000 revoluciones Por minuto Más o menos 150 Quiero que escuches esta Ahora esta Sí, se alcanza a escuchar Un poquito más fuerte esta Pero obviamente No es mucha la diferencia Nuevamente ahí te va La diferencia Y bueno Al final de cuentas Lo que cuentas Son las revoluciones No tanto el ruido No te vayas tan bien Con el ruido Este es más ruido Este es más ruido Y tiene menos potencia ¿Verdad? Así es que Continuamos Se siente bastante bien Algo también Que se agradece mucho De las trimmer Es que si tienes Como yo Ganchitos para colgar Tus máquinas Pues mira Es importante Este ganchito Porque de ahí La cuelgas Entonces eso hace También que se mantenga Segura Que no se vaya Por ahí a caer Si la tienes ahí En otro lado Sí Esto ayuda bastante Tiene los dos Que tenga su basecita Tengo una máquina Que trae su base de carga También Pero no trae esto Para colgarla Entonces eso hace Que siempre la tenga Ahí acostada Y eso Al final de cuentas Hace que se pueda rodar Y se pueda caer Entonces este ganchito La verdad es que Se agradece Bastante La Babyliss También lo trae Y estas No lo trae Continuamos con el unboxing Destapamos Y Ah mira Aquí está la basecita Hoy está muy elegante Se ve bonita Toda doradita Mira Wow Miren Esto es lo que les digo Que hace que sea Bastante cómoda En los días En que hay mucha ojale Los fines de semana O días festivos Por ejemplo Eso hace que nunca Te quedes sin trimmer ¿Por qué? Porque la ocupas Y en lo que Ocupas otra máquina La pones aquí a cargar Y eso hace que siempre Tenga su batería Su batería llena Trae Pues ya saben Las peinetas Que rara vez se ocupan Porque pues por lo regular Las patilleras Son para delinear Los contornos O el cerquillo Así se llama Todo el contorno Del corte de cabello Y su brochita Si Su infaltable aceite El manual Y la póliza Que como buen mexicano Nadie la lee Y la póliza Nadie la arrumba a uno Hasta que llega a salir Defectuosa Pero bueno Aquí está Y este es su cable Así se vería Nuestra trimmer Miren En su basecita Cargando ¿Me vieron? Como les digo Se prende un sensor Ahí de De que está cargando O también se prende Cuando le falta batería Entonces Esto las vuelve Bastante prácticas O en su defecto La puedes cargar Todo directa Con el cable Y ya cuando esté cargada Ya nada más La guindas De la argollita Que tiene Hasta la próxima amigos No olvides Seguir nuestras dos páginas Aparecemos como Joshua Barber Y Barbería San Benito 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 Gracias por ver el video.